Para empezar, un par de respuestas que le da Arango a Pidal Bonet en una entrevista, una entrevista con Juan de Arango de Pidal Bonet, entre muchas cosas, Pidal Bonet le pregunta por la infancia. Hay un poema tuyo sobre la infancia que se llama Paraíso. Esa infancia fue efectivamente un paraíso. ¿Qué recuerdas de ella? Le responde José Manuel. Fue una infancia campesina. Te decía que el Carmen era una aldea, eran tres calles. Conocí a José Manuel en el año 1969, cuando me vinculé a la Universidad de Antioquia como profesor de Literatura en el Departamento de Humanidades de la Facultad de Ciencias y Humanidades. Allí me encontré, o lo advertí por una casualidad. Alguna vez, al entrar a la sala de profesores, él estaba sentado en su escritorio, leyendo el libro Los poemas de la ofensa de Jaime Jaramillo Escobar. Un texto que editó Tercer Mundo y que él me regaló, supongo, porque aún lo tengo. Encontré en la universidad a alguien también interesado en la poesía, no era muy común en aquel entonces. Yo ya había iniciado mi trabajo de poeta hace algún tiempo y había comenzado a publicar. José Manuel era una persona muy silenciosa, discreta, reservada. Pero con unas copas en las reuniones familiares y amigos se tornaba muy efusivo y cercano, incluso conversador, lo que es casi un disparate. Existía en el espíritu festivo que, cuando se daban las circunstancias, lo hacía un buen compañero de Farras. En Bogotá, hicieron un homenaje en la Javeriana con motivo de sus 60 años. Lo recuerdo sentado en su cubículo, leyendo el libro, y mi curiosidad por alguien que, siendo profesor de lógica, prestaba atención a la poesía. A partir de allí, se inició una amistad por más de 30 años. Y aquí viene una anécdota pues muy hermosa que es la que realmente las queremos compartir. En aquel entonces, José Manuel no había publicado. En el año 70, en Medellín, varios poetas editamos un pequeño libro. Juan Gustavo Poborda, Darío Jaramillo, Henry Luque, Álvaro Miranda y yo con el nombre de, oh, un título muy propio de la época. Una tarde le pedí que me acompañara a la editorial a recorrer unos ejemplares. En algunas entrevistas, él rememora, no sin cierto lirismo, ese momento. El olor de tintas, de papel, el sonido de los ninotipos, en fin, todo aquello que un escritor le despierta la atmósfera de una imprenta. Igualmente, a mí me tocó acompañarlo más tarde, sin tanta atmósfera, pues se trataba de una oficina común cuando publicó su primer libro, Este es el lugar de la noche. Yo no sabía ni sospechaba que él escribiera. Nunca había dicho nada al respecto. Hasta entonces, su condición era la de un gran lector, de cuantos libros circulaban. En esa discreción suya, lo exenta de astucia, no mostró nada a nadie hasta que lo sabía seguro de lo que escribía. José Manuel tenía ya 35 años, no lo olvidemos. En todo caso, una mañana, mientras tomamos un café en la universidad, me entrego algunos escritos, pidiéndome la opinión. Para mí fue una sorpresa y un deslumbramiento. Uno de ellos lo puse como epígrafe de mi libro, lugar de vocaciones. Por primera vez, este amigo con el cual compartía muchas cosas, desde hacía algún tiempo, me mostraba sus poemas. Luego me dijo que tenía ya un conjunto. Me los dio a leer, manifestándome el interés de hacerlos publicar. Recuerdo que una mañana del año 73 lo acompañé a las oficinas de La Oveja Negra, situadas en la avenida 1 de mayo de Medellín, donde por 5 mil pesos contrató la publicación del pequeño libro. Recuerdo que el diseño de la portada lo hizo Fernando Granda, quien era en ese entonces el director de la editorial acá en Medellín. El libro, por supuesto, era este lugar de la noche, tan sencillo y pulcro, pero cargado de un simbolismo hermoso. Dúo décimo tercero. Un trueno en la mañana, súbito y después el silencio filoso de los sueños. Es la misma calle de siempre, de sitios familiares. Qué extraño, sin embargo, de pronto, como apariencia de un helado país de muerte. La rama en la ceiba, su sombra, tiembla sobre el muro. Día tras día debiste hacer tu jornada de lento viajero, para llegar a este minuto en que la radical extrañeza de todo te llene. Y un trueno estalla en la mañana, súbito, y es después el silencio filoso de los sueños. Hemos sacado el nombre de este espacio de conversación de uno de los versos de Ciudad. El poema más extenso que se encuentra en su primer libro, es el lugar de la noche. La estrofa completa es la siguiente. Y no cruzo el puente de piedra, porque ya no hay piedra. No toco los muros, pienso. Otros muros vanos, descamino los sitios y interiores de la vida. En primer término, quisiera, les invito, detenerme en la palabra descaminar. Esto es, pues, salirse de un camino trazado de antemano, desviarse, detenerse y errar en una finalidad propuesta. El poeta, en tanto descaminador, transita por unos terrenos que le son ajenos, que le son extraños. Y esto no se corresponde necesariamente a la calle que se extiende a lo largo, los laberintos oscuros que se atispan desde las esquinas de la plaza pública. Los sitios, estos sitios enunciados en el poema son sitios interiores. Son calles mentales que distan de una realidad sensible, de la dureza experimentada por cada uno de los pasos dados, posibles pasos dados. Descaminar los sitios no es más que una disposición espiritual que va en búsqueda de la sacralidad que aún perdura. Que aún perdura en una ciudad que se ha empeñado en borrarle. En borrarle con la facilidad con que los nuevos edificios se erigen sobre ruinas, pero donde el verde aún persevera en las grietas. Esas mismas que hallará en la algarabía de los vendedores de fruta, o en la danza de las muchachas que caminan por el pasaje comercial. El encuentro, siempre parcial, del poeta con los pequeños resquicios de una antigua unidad de mundo, ocurren cuando decides caminar los sitios, sus signos. Hay huracanes en la siesta del caimán y ciudades en llamas junto a los cerros, cuyas enormes sombras danzan contra un cielo morado, la tierra, una piel tostada se agrieta, cruces, esqueletos de pájaros, el aire caliente madura antes del verano los frutos, y arde el fuego lo más vivo. Cerca del agua quieta, un árbol, oscuro contra el cielo de cobre, en el frío recodo se detuvo un momento el pez de ojos de fuego que rige el lago. Leve desasosiego de las ramas escuetas y un temblor en la piel, duro cráneo, vasija de sueño, descifra la escritura del viento, sus trazos en el agua nocturna. Ironía Ante el obstinado embate del pájaro, contra el cielo falso de la vidriera, no cabe ironía. Ante el obstinado embate del pájaro, contra el cielo falso de la vidriera, no cabe ironía. Negrura Ante el obstinado embate del fuego amenazante detrás de los párpados. Ante el cerrar y el abrir los ojos, la nada, de nuevo este desolado estupor. Ante el cerrar y el abrir los ojos, la nada, de nuevo este desolado estupor. Me auguro. Repentina la muerte, canta en los grifos del agua. Repentina la muerte, canta en los grifos del agua. La tercera Pues a mí me gusta hacer como la actividad de leer los poemas varias veces Porque yo creo que la primera lectura te deja más como la sonoridad del poema La segunda ya captas un poco las palabras Y en la tercera pues es como cuando se entra como definitivamente Yo creo que la poesía está hecha para decirla en voz alta y varias veces Yo creo que hay como tres conceptos que hay que rescatar mucho de José Manuel Que eso lo dice David Jiménez en un ensayo que tiene Y es que la poesía de José Manuel es breve, es intensa y es instantánea Y que los tres conceptos como que están juntos Que precisamente tiene que ser breve para que no se pierda la intensidad Y para que no se pierda la intensidad es necesario que sea instantáneo, que sea una ráfaga La poesía de José Manuel puede que sea muy oscura Yo recuerdo que Simón escribió un texto muy hermoso sobre signos Y era como esa penumbra Pero la penumbra que también permite como que sucedan las cosas Sin embargo no deja de haber luz No deja de haber como la mirada que pasa por encima Como de las cosas que pueden estar veladas Que precisamente lo que hace José Manuel es que hay un velo larguísimo Y él solamente como que levanta un pedacito, lo ve y como que lo vuelve a tapar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!